Seguramente conoces esta canción de Callejeros se llama Creo Bueno, hoy vamos a ver cómo se toca esta canción con los acordes y el ritmo Sin más vueltas vamos a acordes y vamos a estar trabajando Van a ser muy sencillos en esta canción Es un sol mayor Voy a poder reconocer en todo el mundo y el siguiente un Re mayor Un La mayor En este orden van y luego en la parte que entra un Si menor Vamos a hacerlo con cejillas o sin cejillas Ahora entra un paso tenido menor Vamos a hacerlo con cejillas también o sin cejillas de esta manera Para pasar a un Sol A un Re Y por último La mayor Vieron, muy sencillo Los acordes de la canción van en el orden que acabé escrito ahora Sol del primero, Re, La Hace dos o tres vueltas del Sol de La Y después sigue entrando la parte que viene el acorde de Si El de Fa dos o tres El de Sol El de Sol Re mayor Y La Pero antes de eso comienza con una intro que estaba tocando en el inicio del video Que hacemos el acorde de Sol de esta manera Segunda cuerda de Ré de Traste Tercera cuerda de Ré de Traste Cuarto de Traste Y quinta cuerda de Quinto de Traste Y quinta cuerda de Ré de Traste Es un acorde que yo lo he explicado ya en el canal Hay un video Así que si quieren aprender esos acorde Vayan a verlos Y hace esto Lo que hace con este acorde Toca en la quinta cuerda de Ré de Traste Y luego se va a este Ré que es lo mismo como que transportamos esto hacia el fase o fase o fase o fase y toca en primera cuerda en el doce y luego en el catorce la misma cuerda Así Y luego va al quinto con la misma figura del acorde en esta forma de triada y hace y toca en la séptimo acido de cuarta a uno Si pasamos tenemos el toque Muy sencillo Y ahora si entra en la parte de los acordes Cuando entra a cantar Y entra el sol Usamos el mismo raguero en toda la canción Sería Pero en la hacemos dos veces el raguero O sea los compasos Yo no sé cantar es que talareo así Y después la parte que está del C sería Y después la parte que está del C sería Y después la parte que está del C sería No hay ningún cambio en esta versión Siempre tocamos el mismo acorde El mismo progresión acorde En el orden que acabé de explicar Primero la intro Luego entraron los acorde Cambiado Cuando entra a cantar Y tal Sería básicamente todo eso Si quieren el solo de la canción Si este video llega a los 50 likes Haré el tutorial de cómo se toca el solo de esta canción Eso es todo por hoy amigos Si llegamos a la cifra de 50 likes O sea 50 likes no es nada Es haber un video con el solo de esta canción Un tutorial de cómo se toca el solo de esta canción Y tal Si más vueltas No se olviden de suscribirse Dale like Y nos vemos como siempre En un siguiente video